En el caso de España, hay una ley de extranjería que trata del 85, o sea, de la época del gobierno socialista, que no eran tan gobiernos de derechos parecidas. Hemos venido a hablar de la problemática de los migrantes españoles en este caso y lo que está haciendo María Granate, qué es María Granate, y lo que está haciendo en diferentes nodos y en el nodo de retornados. Es un trabajo imprescindible porque las personas, cuando migran, tanto los migrantes españoles que se están yendo como cualquiera que migra, se encuentra desprotegido de derechos, porque migrar es una pérdida de derechos, y la María Granate tiene sentido como una forma de organización de estas personas que se van y encuentran personas que están viviendo lo mismo y que han decidido organizarse, crear grupos de trabajo, tener contacto con la gente que está luchando en el país del que proceden, y creo que es un trabajo fundamental. El flujo neto de inmigrantes en ambos países es por primera vez cero, según un informe publicado en 2011. Pues hoy he venido aquí a hablar un poco desde la perspectiva de migración y precariedad que tenemos en el nodo de María Granate, Berlín, más específicamente en el grupo de trabajo de la oficina precaria. Una persona precaria es aquella que tiene muy pocos derechos laborales, que vive en condiciones que no deberían ser normales, que tiene un contrato por el que puede ser despedido fácilmente, que no cobra su salario, que tiene que andar haciendo cosas extrañas para poder llegar a fin de mes. Una persona precaria no tiene por qué ser un trabajo malo, o sea, un trabajo que podamos decir malo, o sea, una persona camarera puede no ser precaria y una persona que trabaja en la universidad puede ser precaria. Pues sí, las conclusiones es que las problemáticas que tenemos la población del Estado español que emigramos a otros estados, por ejemplo, a Alemania, es la misma que han vivido, por ejemplo, personas migrantes de otros países que han venido aquí al Estado español y que al final la única forma que se puede luchar es uniéndonos la gente, la clase trabajadora, la gente precaria, independientemente de nuestras naciones, allá donde estemos, creando redes de solidaridad y apoyo mutuo. Gracias por ver el video.